Cuando cansado en el camino no yo me encuentro Amo a Jesús y no a la fuerza en mi alma Con su Espíritu me alienta y me levanto Y es por eso que a Jesús yo le amo Con su Espíritu me alienta y me levanto Y es por eso que a Jesús yo le amo Con su Espíritu me alienta y me levanto Y es por eso que a Jesús yo le amo Con su Espíritu me alienta y me levanto Y es por eso que a Jesús yo le amo Y es por eso que a Jesús yo le amo Y es por eso que a Jesús yo le amo Y es por eso que a Jesús yo le amo Y es por eso que a Jesús yo le amo Y es por eso que a Jesús yo le amo Y es por eso que a Jesús yo le amo Y es por eso que a Jesús yo le amo Y es por eso que a Jesús yo le amo Y es por eso que a Jesús yo le amo ¡Gracias!